... Ya lo decíamos, en portada, simultáneamente con la 32 edición del Festival o de la Fera Internacional del Libro, se estará desarrollando el Festival Internacional de la Poesía. Mi próxima invitada tiene que ver mucho con la organización y desarrollo de este evento. Buenas tardes, la bienvenida para Ileana María Naranjo Rodríguez, especialista en comunicación del Centro Provincial de Casas de Cultura. Que nos doy la buenas tardes, la bienvenida. Gracias. Ileana, primer festival que va a acoger la ciudad de Bayamo, por vez primera, ¿qué significa? ¿qué estará sucediendo? Y bueno, también este festival, coméntanos sobre la extensión que tiene hacia el municipio de Boyarriba. No solamente Boyarriba, sino en Bayamo Completo. Ajá. Sí, porque el Centro Provincial va a desarrollar este festival y será en Ventana Sur su sede. Este festival va a transitar en la ciudad de Bayamo, pero va a ser de conocimiento de todos. Para que todo el mundo conozca que en Bayamo existe un festival con estas características, donde se expresa lo más auténtico del ser humano en un sentimiento llamado poesía. ¿Quiénes estarán invitados a este festival? Con que hay algunas personalidades que estarán formando parte o que forman parte ya del catálogo de la Feria del Libro y que también se suman a este festival. Sí, como no. El festival empezamos hoy en horas de la mañana, como te dije ahorita, en el Centro Ventana Sur, que va a ser su sede. Y empezó hoy con la prima de lectura, con diferentes escritores de nuestra ciudad, pero también foráneos. Allí estuvo con nosotros la novia de Bayamo, Lucía Muñoz, el profesor y escritor Omar Parada, entre otros, porque son muchos. Incluyendo a la profesora Sotolongo, la doctora, que estuvo por acá con nosotros, también estuvo allí. Decirte también que en horas de la tarde vamos a tener un momento de intercambio entre los estudiantes y profesores de la escuela, de poesía, y también los invitados a la feria y al festival. Va a ser un momento muy hermoso porque va a haber un intercambio de experiencias. ¿Cuánto se puede hacer con la poesía para conquistar al ser humano? También vamos a disfrutar hoy del Coro Profesional de Bayamo, a partir de las tres y media de la tarde en su sede, Ventana Sur, donde se estará desarrollando este primer festival. Para mañana abrimos, a partir de las 10 de la mañana, con el profesor Ricardo Alberto Pérez, de la ciudad de La Habana. Estará dando una conferencia acerca de los nuevos retos de la literatura y, sobre todo, cómo acercarnos a ella como instrumento decisor para adquirir conocimientos. Vamos a disfrutar también, mañana, a partir de las 11 de la mañana, la presentación del periódico cultural La Campana. Pero estas ediciones son especiales, pues la 87, la 89 y la 93 son especiales porque adultos y niños han escrito para La Campana. Mañana disfrutaremos de su último, esta preciosa agrupación que cultiva la música anteriores. Y el día 23 cerramos esta primera edición del festival y será, entre otras actividades, porque son muchas, vamos a estar presentando un libro digital. Esta vez, el profesor Abel Guerrero Castro presentará de manera digital el texto Papá, no tengo problema. Así estaremos transitando por este festival. Y bueno, están todos invitados. Con internet se pueden conectar. También lo vamos a tener en redes. En redes sociales, lo podemos estar viendo también, el que no pueda estar, el que quiera saber con qué personas vamos a estar allí también. Se pueden conectar a través de las páginas de Facebook y allí vamos a estar siempre. Yo creo que siempre les voy a esperar. Vamos a obtener un teléfono al cual usted puede llamar, 411112, si usted desea saber qué otras cosas tiene el programa. Si el programa como tal. Usted puede llamar y siempre vamos a estar a su disposición. Eliana, el festival también incluye a Boyarriba, se llama la Comunidad de San Pablo de Lago. Sí, el festival incluye Boyarriba. Y sabes, Boyarriba tiene una tradición muy importante. Y allí también se cultiva este género. Que bueno, allí tenemos cultores de ruido, poéticos, que son prácticamente ya nuestros. Qué bueno. ¿Cuánto me alegra la realización de este festival? Que no ha venido a quitarle para nada el puesto del festival. Al sur está la poesía que se desarrolle en el municipio de Pilón, sino más bien para cultivar este género literario para bien de la humanidad, para bien de las romancias. Qué bueno. ¿Invitados de lujo? Sí, como nada, profesor Virgen de López León. Te puedes imaginar, profesores de esa talla, siempre vamos a estar disfrutando a la altura de ellos para poder tener conocimiento de lo más importante que tiene esta festividad literaria. Acercarnos a la lectura con la alerta para adquirir conocimiento, sobre todo eso. Sobre todas las cosas, verdad que sí. Muchísimas gracias, Adriana de Naranjo, por acercarnos a lo que estará sucediendo en este primer Festival Internacional de la Poesía, ya en los minutos finales de nuestro programa, que estará sucediendo desde hoy y hasta el domingo. Así que ya ha empezado varias opciones que usted tiene para disfrutar en el marco del Festival Internacional de la Poesía, que tiene lugar en la ciudad de Vallada. Gracias. Gracias. Gracias.